No importa lo que alguien más diga, yo respeto lo que ellos dicen, pero cuando se trata de creer, si es contrario a la palabra de Dios, yo no lo creo. Yo no creo nada, sino lo que la palabra de Dios dice, porque no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sólo tanto de la palabra, él dijo toda la palabra, completamente, la Biblia entera, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, así es como vive el hombre, esa es la manera provista por Dios para que él viva, y Job era un profeta que vivió aún antes que la Biblia fuera escrita. Y fíjense, él era un profeta, y la palabra del Señor viene al profeta. Y entonces, cuando quería consuelo, él no pudo encontrar ninguno, él fue a su iglesia, y su iglesia no tenía ningún consuelo para él, sino sólo acusación contra él. Pero él se quedó ahí, hasta que Dios le mostró la palabra, por medio de visión, y entonces él fue consolado. Y él permaneció de pie, y los relámpagos destellaron, y los truenos rugieron. Y él dijo, después de ese hecha, esta es mi piel, en mi carne veré a Dios. Él habló conmigo, que la muerte o cualquier cosa me llena, no importa, es lo más mínimo, porque veré a Dios. Yo vi la visión de su palabra. Israel, un día, ellos estaban en Egipto, allá en cautividad, y ellos necesitaban una manera. Ellos necesitaban una manera para salir de Egipto. Y fíjense, nos damos cuenta de que un hombre fue instruido, llamado Moisés. Él fue instruido en todo el poderío militar. Era el faraón que seguía allá en Egipto. Él fue instruido en todo el poderío militar. Él pensó que algún día, él libraría a su pueblo. Y él salió, este hombre poderoso, poderoso en palabra y obra, Moisés. Y él lo intentó con su poderío militar, pero no fue la manera provista por Dios. A él le faltaba algo. Pero un día, cuando él estaba en la parte de atrás del desierto, lo que a él le faltaba, la zarza ardiendo lo tenía. Y Moisés vio una visión de la palabra. Ese era Dios. Y cuando él hizo eso, la visión habló la palabra. Yo me he acordado de mi promesa. Amén. A Abraham, Isaac y a Jacob. Y yo me he acordado que les prometí, y he descendido para librarlos. Amén. Oh, qué cosa. Entonces, como hablé la otra noche, en el tabernáculo, Moisés llegó a ser un prisionero de Dios. A menos que Dios los pueda tomar como un prisionero. Pablo llegó a ser un prisionero. Ven, ustedes no pueden mirar a lo que están pensando. Ustedes no pueden mirar a lo que alguien más piensa. Ustedes tienen que ir exactamente a donde él dice que vaya. Ustedes son un prisionero. Pablo sabía que él era compelido por el Espíritu a ir a un cierto lugar cuando él no quería ir. Él sabía que el Espíritu le prohibía ir a cientos lugares. Él sabía que él tenía que quedarse callado muchas veces. Esa pequeña divina corrió tras él un día, gritando tras él. Y Pablo, con ese Espíritu de Dios en él, quería reprenderlo. Y día tras día, y finalmente, él recibió el mensaje, repréndelo. Y él se volvió. Él no lo podía hacer hasta que Dios así lo dijera. Amén. Oh, si la iglesia tan solo pudiera estar tanto así en la presencia gloriosa de Dios, algún día Dios soltará su poder en ella. Cosas acontecerán. Pero ustedes no pueden mezclar sus dietas. Llegarán a ser hívidos. Quédense exactamente con lo que Dios dijo. Quédense exactamente con la palabra. Y Dios la vindicará, que es la verdad. Sí, Señor. Dios le proveyó a Israel una manera. Él ungió un profeta. Envió una columna de fuego. Y vindicó la palabra que el profeta habló. Por medio de señales. Por medio de señales de creación. Moisés, ve y extiende tu vara sobre el mar. Y di, que vengan moscas. Y Moisés, un hombre, con la palabra de Dios, sabiendo que un hombre no puede criar. Él apuntó su vara hacia el este así. Y dijo, que haya moscas en todo Egipto. Y moscas criadas. Y vinieron a existencia por la palabra de un hombre. Dios usa a un hombre como su instrumento. Él solo puede hablar por medio del hombre. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Eso es correcto. Él dijo, no había ranas. Él dijo, Moisés, ve allá y levanta tu vara. Y di, que vengan ranas. Esa fue la comisión de Dios para él. Y si Moisés hubiera dicho, ahora, espera un momento, espera un momento. Ahora, tal vez, los días de eso, nunca he oído tal cosa como esa. Es mejor que proceda con calma. Él no tenía ningunas denominaciones intelectuales para que le dijeran que hiciera. Él vivía por la promesa de Dios. Él era un prisionero en la casa de Dios. Él solo podía ir y hacer como el Espíritu le permitía hacer. Amén. Y él levantó la vara y habló, y ranas vinieron a existencia. Por supuesto, se les proveyó un cordero cuando necesitaban algo para su pecado. La manera provista por Dios hizo un cordero. La manera provista por Dios abrió camino para cruzar el Mar Rojo cuando estaban en una trampa. La manera provista por Dios les proveyó un profeta, les proveyó una columna de fuego para que los siguiera. Una vindicación de la palabra. Un hombre aprobado por Dios. Que lo que él decía sucedía. Él demostró exactamente lo que eso era. Y aún así, cuando ellos cruzaron el mar, ellos querían una ley. ¿Ven? Simplemente así son los seres humanos. Simplemente de esa manera opera el hombre. Él quiere insertarle sus propias maneras. Oh, la manera provista por Dios siempre es la manera de enviar su palabra. La muerte hirió a Egipto. Él iba a matar todo en Egipto. Ahora recuerden, cuando las llagas estaban flotando, cuando el fuego estaba cayendo, y cuando vinieron las lluvias y vino el granizo, Dios proveyó un lugar para que sus escogidos no entraran en eso. Él tenía un lugar llamado Gosén. Miren, iba a venir un espíritu de muerte sobre la tierra. Y todo hombre, recuerden, la muerte es la razón que nosotros morimos. E Israel tenía que tener algo para que los guardara de la muerte, o la muerte los hubiera herido también. Porque la pena, la pena, la paga del pecado es muerte. E Israel había pecado. Y Dios, para que no murieran, su pueblo, que lo estaba tratando de seguir, él proveyó un cordero y una sangre sobre una puerta que protegió a sus primogénitos. La manera provista por Dios, mientras los egipcios pensaban que ellos se podían encerrar alrededor, con todos sus grandes teólogos y hechiceros alrededor, y cualquier cosa que ellos tenían, y el ángel de la muerte arrasó por encima de todo eso, porque estaba sin la sangre. Y cualquier religión que no tiene la vida de la sangre de Jesucristo detrás de ella, el ángel de la muerte está sobre ella. El ángel de la muerte, separados de Dios. Sí, de hecho, y acabó de estar escrito completamente en todo aquello que no tenga la sangre. Usted dice, bueno, estoy contento. La sangre, si la sangre no ha tomado efecto, si no ha tomado efecto, y lo ven en sus vides como un hijo consagrado de Dios, con lo que Jesús dijo que acontecería. Entonces, tengan cuidado, ustedes pudieran tener algo aparte de la sangre, pudieran tener una pequeña inserción de teología allí dentro, o algo, una pequeña inserción de alguna sensación. Ustedes dicen, yo temblé, yo me secudí, yo dancé, yo he hecho esto. Tengan cuidado. Si la medicina alguna vez tiene impacto en ustedes, es buena para todo ser humano, los salvará del pecado, los limpiará de una vida de pecado, los hará una persona diferente, quitará la duda y los hará una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. La muerte hirió a Egipto. Dios separó la fe de la incredulidad. En aquel día, por medio de la sangre, sobre la puerta, Moisés, un siervo fiel, que siguió todo precepto de Dios. Cuando él llegó a un punto que él tenía que morir, él estaba envejeciéndose de 120 años, él tenía que morir. Él no tenía lugar alguno para morir. Él no quería morir allá con aquellos murmuradores y todo de esa manera. Dios le proveyó una roca. Amén. Él comenzó a subir. Hasta que él subió por encima de toda la incredulidad, y Dios tenía una roca colocada allí. Y él murió sobre esa roca, mirando a la tierra prometida. Ese es el lugar. Esa roca es Cristo Jesús, que los apunta a la tierra prometida. Ustedes sigan con él una vez, y verán que toda promesa de Dios es verdad. Absolutamente eso es correcto. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, entonces pedí todo lo que queréis y os será hecho, porque él es la palabra. Simplemente se manifiesta por medio de ustedes cuando permanecen en él. Fíjense, después que él murió, él estaba allá, muy arriba en el desierto. Él necesitaba portaféretros. Dios proveyó ángeles. ¿Por qué? Porque ningún hombre sobre esta tierra lo podía llevar a donde él iba. Se necesitó que alguien lo llevara allá, y fueron ángeles quienes lo llevaron a casa. Enoch necesitaba una escalera un día. Él había caminado 500 años con Dios, y lo había agradado. Él necesitaba una escalera. Dios le proveyó una calzada, y subió caminando a casa. Elías necesitaba un manto en una ocasión, y Dios le dio un carro con caballos en él. ¡Oh, qué cosa! Sansón necesitaba una lanza, y Dios le dio una quejada de una muela salvaje, y él derribó a mil filisteos con ella. Dios proveyó sus necesidades. Dios tiene una manera. ¿Qué si Sansón hubiera dicho, ahora, espera un momento, esta quejada no está aguda, no es una lanza. Mira esos grandes yelmos gruesos sobre esos filisteos. Jesús, él solo tomó la manera provista por Dios, y se puso a golpear duro. Eso es todo lo que ustedes necesitan, es tomar lo que Dios dice, y prosigan golpeando duro con ello, tan duro como puedan. Se liberarán después de un rato. Sí, Señor, sí. Josué necesitaba un puente. Dios proveyó un poder, una compuerta, una compuerta espiritual que detuviera el Jordán, para que él pudiera seguir y cumplir la palabra de Dios, la promesa. Él necesitaba un puente. Daniel necesitaba una cerca para que no se le acercara a los leones. Dios le dio un ángel. ¿Ven? Esa es la manera provista por Dios. Lo que necesitaba, Dios proveyó. Y Dios lo proveyó a su propia manera. Ahora, ¿qué si Daniel había dicho? Ahora, espera un momento. Yo pudiera pensar en una mejor manera que esa columna de fuego que está aquí delante de mí ahora, para que ese león no pudiera tener ningún efecto en él. Él pudiera atravesar esa columna de fuego si tan solo me consiguieron una gran cerca y me rodearan con ella. Ven, eso hubiera sido Daniel intentando hacer algo. Pero él solo aceptó la manera provista por Dios. Se acostó y se durmió. Y durmió todas las noches, simplemente en paz. Dios proveyó una manera. Sí, Señor. Oh, qué cosa. Los jóvenes hebreos necesitaban agua, una manguera de incendios allá, para apagar todo aquel fuego cuando entraran allí. Pero Dios les proveyó un cuarto hombre. Sí, Señor. Eso es todo lo que ellos necesitaban. ¿Qué si hubieran dicho? Ahora, esperen un momento. El simple hecho que alguien más entre allí, eso no ayudaría. Nosotros necesitamos una manguera de incendios para apagar todo esto. Ellos aceptaron la manera provista por Dios y Él impidió que el fuego los tocara. Ni siquiera tenían olor de fuego sobre ellos. Ellos se dirigieron por la manera provista por Dios. Los magos necesitaban un compás para guiarlos al bebé recién nacido. Pero Dios proveyó una estrella. Ven, ellos aceptaron la estrella. Eso es todo lo que ellos necesitaban. El mundo necesitaba un salvador. Dios proveyó un hijo. Amén. La iglesia necesitaba poder. Dios proveyó el Espíritu Santo. Él no proveyó un libro de éticas. Él no proveyó un gobierno cristiano. Él proveyó el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios proveyó. Él nunca dijo, suban allá y estudien allá en Jerusalén, hasta que yo les dé una cierta cantidad de educación a ustedes, hasta que yo los adoctrine y tal y tal. Él dijo, esperad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, entonces me seréis testigos de Jerusalén, Samaria, en Chicago, Illinois y demás. Ven, en todo el mundo. Ese es el testigo provisto por Dios. Es el Espíritu Santo. Dios no proveyó un libro de éticas. Él no proveyó una denominación. Ellos dijeron, nosotros queremos llegar a ser completamente cristianos. Bueno, ahora esperan hasta que estudien por tanto tiempo. Esperan hasta que aprendan los creedos. Él nunca dijo que aprendieran algo. Él dijo, esperan hasta que sean llenados. Amén. Alguien dijo el otro día, dijo, pues, señor Brana, ¿qué no cree en denominaciones? Yo dije, yo no tengo nada en contra de la gente en ellas, pero yo ciertamente no creo en sus sistemas. Él dijo, bueno, ¿por qué? ¿Cómo pagaríamos? ¿Qué haríamos? Yo dije, esa no fue la manera provista por Dios en primer lugar. Él dijo, ¿a qué denominación pertenece? Yo dije, a ninguna. Dijo, ¿a qué pertenece? Yo dije, a un reino. Dijo, ¿cómo entra uno allí? Yo dije, ustedes nacen en él. Amén. Ustedes nacen en el reino de Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Ese es el testigo de Dios. Él da testimonio por la palabra de Dios que hemos pasado de muerte a vida porque estamos en el reino de Dios. Ese es el de Dios. Dios necesitaba un líder para la iglesia. Él lo educó a un obispo. Tampoco les envió un sumo sacerdote o a un papa o a nadie más. Pero él envió el Espíritu Santo. Un hombre muere y sus sistemas mueren y todo lo demás. Pero el Espíritu Santo es el Dios eterno y él no puede morir. Él les dio un líder eterno y ese es el Espíritu Santo. Ellos necesitaban algo para que los guiara, para que les dijera que hicieran, cómo vivieran, cómo encararan al público, cómo afrontaran la crueldad del día, cómo combatieran la enfermedad, cómo combatieran esto, cómo combatieran el pecado. El hombre ha sacado todo tipo de maneras para unirse a esto y credos de esto y documentos de esto y bautismo de esto y todo tipo de sensaciones y pequeños temblores y sensaciones extrañas y todo lo demás. Pero todavía el Espíritu Santo permanece siendo la manera provista por Dios para su iglesia. Amén. Y el Espíritu es Dios y Dios es la palabra. El Espíritu Santo es esta palabra siendo completamente vindicada. El Espíritu Santo es lo que trae esta palabra prometida a vida. Ustedes dicen, yo tuve una sensación. Si no vindica esta palabra, olvídense de esa sensación. Sí, señor. Ellos dicen, bueno, yo he hecho esto, yo he hecho eso. Yo he sido bautizado de esta manera, de esa manera. No importa lo que ustedes han hecho, si el Espíritu Santo está en ustedes, esta palabra es vindicada por medio de ustedes. Porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, a todo el mundo y a toda criatura. Amén. La manera provista por Dios. Dos mil años. Eso iba bien, como por trescientos años. Luego ellos tuvieron una reunión de concilio en una ocasión. Iniciar Roma. Ellos querían insertar algo. Entonces, después de Martín Lutero, otro ángel de Dios trajo el mensaje. Entonces, ellos tuvieron otra inserción. Y luego, después de Juan Wesley, ellos tuvieron otra inserción. Y así, sucesivamente, una reunión de concilio. Hasta que llegaron a este lugar. Hasta que las iglesias han llegado a ser híbridas por las éticas de la enseñanza del hombre. Y hay una gran apostasía hoy. La iglesia necesita una verdad con una señal escritural de verdad. En estos últimos días, necesita algo. Miren las diferentes denominaciones. Los enredos, mientras terminamos ahora, antes que tengamos la fila de oración. Miren los enredos de la Escritura. Piensen en nuestras diferentes denominaciones. Piensen en nuestras maneras pentecostales. Piensen en nuestros bautistas, nuestros prebiterianos, nuestros luteranos. Piensen en nuestros independientes, cuantos más. Un hombre no sabe en dónde pararse. La iglesia necesita hoy una vindicación escritural. ¿Qué dijo Jesús en San Juan, el capítulo 14 y el versículo 12? Fíjense, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Las mismísimas cosas que yo hago, él las hará también. Fíjense, él prometió, como fue en los días de Jonás, el profeta. Así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? Él dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y noches, y fue resucitado, como de entre los muertos. Esa será una señal para una generación mala y adúltera. Ahora, estamos viviendo en los últimos días con una señal prometida de la resurrección. Después de dos mil años de adoctrinamiento y desviación del camino, y en esta dirección, y en esa dirección, a tal grado que la gente no sabe qué hacer. Pero Jesús les dijo y les prometió, como fue en los días de Lot y Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Compárenlo hoy. Tomen Génesis 6 y miren lo que él dijo. Como hombres de renombre, como las mujeres llegarían a ser hermosas. Tenemos el grupo más hermoso de mujeres que alguna vez hubo en la tierra desde aquel tiempo. Las mujeres son más hermosas que lo que eran hace años. Tienen tantas cosas diferentes para ser hermosas. Tantas pinturas diferentes y polvos y arreglos y peinados y todo. Y ropa inmoral y cosas a tal grado que las hacen atractivas. Un hombre vino a mí ayer. Él dijo, yo tengo un muchacho de 16. Hermano Brana, tengo un muchacho de 12. Los saco a la calle. Estas pequeñas estriptices aquí afuera. Él dijo, los muchachos son varoncitos. Dijo él, ¿qué les puedo decir? Yo dije, Señor, yo no sé, llévelos a Cristo y que sean salvos y llenos del Espíritu Santo. Y ellos voltearán su rostro para no ver a esas estriptices modernas. Recuerden cuando los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y vieron que eran hermosas. Tomaron para sí mujeres. Tomaron para sí mujeres. Miren aquí a este gran escándalo en Inglaterra. Miren por todos los Estados Unidos. Miren a estas prostitutas que se pueden citar por teléfono en las Naciones Unidas. Todo lo demás. Oh, simplemente es terrible. Y eso es hombres de renombre. Estamos de nuevo en esa hora. Las luces rojas destellando en todas partes. La venida del Señor. Y Jesús dijo, como fue antes, que Sodoma fuera quemada. Así será la venida del Hijo del Hombre. Eso es correcto. Las mujeres están llegando a ser tan... No se dan cuenta de lo que están haciendo. Un espíritu humano sobre ellas. ¿Por qué una mujer se quitaría su ropa así para exhibirse a sí misma? Ella no quiere ser mala. Ellas, ellas solo están atrapadas en esa trampa y no lo saben. ¿Ven? Así como fue allá en aquel tiempo. Carne femenina siendo exhibida por todas partes. ¿Ven? Muy atractivas. Casi en lo que es en la mente de los hijos de Dios. Y luego una ley de Sodoma y Gomorra para protegerlas de eso. ¡Qué vergüenza! Y nuestro gobierno respaldando tales cosas como esas. ¿Desearía poder ser gobernador por un tiempo o gobernar esta nación cada vez que sorprendiera a una mujer vestida así? Ella iría a parar a la cárcel para mujeres de por vida. Ella nunca pudiera. Si sorprendiera a una mujer y a un hombre así, si una mujer y un hombre fueran sorprendidos viviendo así, ambos serían esterilizados. Eso sería todo lo que habría al respecto. Y sería llevado a cabo en público por los doctores. Sí, señor. Pondríamos el castigo simplemente es un poco. ¿Qué es una ley sin castigo? El castigo de la ley de Dios es muerte. El pecado es muerte. Eso es correcto. Necesitamos una ley que sea severa a nosotros. ¡Oh, qué cosa! Lo que tenemos hoy es un montón de políticos que pueden ser influenciados de cualquier manera que ustedes quieran. Toda la cosa está corrupta. Date prisa, iglesia. Regresa la palabra del Dios viviente. Vive de eso. Y eso solamente porque eso es por medio de lo que el pueblo de Dios debe vivir. Dios le prometió a esta iglesia una señal escritural. Él dijo que la resurrección sería reproducida. Jesucristo y su iglesia llegarían a tal punto que serían uno en los últimos días. Él lo prometió. Ahora sabemos que eso es verdad. Ahora, Él también prometió que habría una restauración de la fe. Leemos ahí en Judas que dicen Judas contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, se nos prometió en Maraquías 4, por el mismo sistema que Él siempre lo ha hecho, que seríamos restaurados a la fe original. ¡Oh! ¡Oh, qué cosa! Regresar al nacimiento original. Regresar al nacimiento como principió en el día de Pentecostés. Regresar a la misma doctrina, palabra por palabra, poder por poder, espíritu, lo mismo. Como exactamente como fue allá en el principio, por medio de señales y prodigios de la presencia viviente de Jesucristo. Después de dos mil años, Él todavía está vivo. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo le dije a Billy, a los 30 minutos, arrójame algo. Yo pararé de predicar. Ahora ya me he pasado de ese tiempo. Fíjense, yo solo me pongo... Yo sé que no tenemos mucho más tiempo y la hora está aquí. Amigos, no solo vengan a la reunión y digan, bueno, yo realmente la disfruté. Está un poco caluroso, pero la disfruté. No hagan eso. Sean sinceros. Entren en ello. Hagan confesiones. Límpiense. Si hay pequeñas dudas y confusiones en su corazón, ni siquiera vengan a la fila de oración. No, Señor. Yo quiero limpiar. Nuestras confesiones son hechas de una manera indirecta. Yo tuve a una mujer en una entrevista aquí hace unas semanas. Y ella dijo, yo me di cuenta allí que ella tuvo un bebé que le pertenecía a otro hombre. Y ella había vivido con dos muchachos. Y ella había tomado a este muchacho y se había casado con él porque a ella le gustaba más. Y dijo que el bebé era de él. Y ella sabía todo el tiempo que le pertenecía a alguien más. Y ella dijo, yo confesé eso. Yo dije, sí, aquí está de la manera que usted lo dijo. Oh, cariñito, oh, cariñito. ¿Qué si pensaras algo? Oh, cariñito, tú sabes, Juanito, muchachito, muchachito. ¿Qué? ¿Qué si yo te dijera que a este bebé le pertenece a alguien más? No lo creerías, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué sé si fuera? Oh, oye, Juan, ¿vamos a salir a comer hamburguesas? Eso no es confesión. Arrodíllense. De esa manera la gente viene a Dios. Oh, Señor, tú eres tan bueno. Tú simplemente me permitas hacer cualquier cosa que yo quiero. No vayan a creer eso. Dios tiene una ley por la cual vivir. Hasta que se limpien y laven y confiesen y crean con todo su corazón y regresen a la palabra de Dios. Todavía son culpables. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que derribar la cosa. La gente tiene que venir piadosamente, sinceramente, arrodillarse y quedarse ahí hasta que los resultados acontezcan, permitiendo que el poder del Espíritu Santo, del amor de Dios, sea inyectado en el corazón de ustedes y los haga confesar todos sus pecados y toda su incredulidad y acepten a Jesucristo. Dios ha enviado todo lo que Él ha podido. Observen cómo Él lo probó en el principio. Como el hermano Bailey estaba diciendo hace un rato, ¿ven? ¿Cómo supieron ellos que Él era el Mesías cuando Él vio a la mujer junto al pozo? Él le dijo que estaba mal con ella. Y ella, rápidamente, esa mujer, en esa condición horrible, viviendo con seis maridos, Él dijo, tú has tenido cinco, y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Seis maridos, seis hombres, uno tras otro, con los que había andado en esa condición. Pero cuando a ella se le fue dicho, ella vio eso, la palabra de Dios es más cortante que un espada de los filos que hicieron los pensamientos del corazón. Ella dijo, Señor, tú debes ser profeta. Ahora, la palabra del Señor viene al profeta, ¿ven? Para revelar estas cosas. Dijo, tú debes ser profeta. No hemos tenido profetas por cientos de años, pero, dijo, tú debes ser profeta. Ahora sabemos que estamos esperando al Mesías, y cuando el Mesías venga, eso es lo que le hará. Jesús dijo, yo soy. Y la gente de la ciudad, de toda la ciudad de Sicar, todo hombre creyó en Jesucristo. Él no lo tuvo que volver a hacer. Él lo hizo esa sola vez, y todo hombre creyó en Él porque la mujer así lo dijo, su testimonio. Ella había sido cambiada tanto que ellos no podían evitar creerlo. Oh, danos hombres y mujeres con verdaderos testimonios que traerán al hombre al arrepentimiento otra vez. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Ahora, por medio de esa señal, Él probó que era el Mesías. Dios, ayúdame por la misma señal con Su Espíritu para probar que Él todavía es el Mesías. Amén. Solo por la palabra de Dios viviremos nosotros. Su promesa es que Él lo haría. Ahora, acepten la manera provista por Dios en el tiempo del fin. Si están enfermos esta noche, Dios tiene una manera provista. Jesucristo es la manera provista. Si son pecadores esta noche, incrédulos, no pueden vivir bien. Parece que no se pueden enmendar. Jesucristo es la manera provista por Dios. Jesús, solo crean en Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Él y el Espíritu Santo, el cual es Él, el Espíritu Santo es Jesús y Cristo en la forma del Espíritu. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros aún en vosotros. El Espíritu Santo, Cristo, lo llamó. Yo, ven, Cristo, Dios, el Espíritu Santo en Él, iba a estar en Su iglesia. Hasta el fin del mundo. La palabra de Dios y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo voy a estar en vosotros. El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. En vosotros. Hasta el fin del mundo. Dios tiene una manera provista para sus hijos creyentes. Jesucristo es esa manera, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inclinémonos tus rostros, solo un momento. Mientras tienen sus rostros inclinados, ¿creen que Él es el camino? ¿Hay algunos aquí que quisieran creer eso y nunca lo han aceptado todavía? Amigo, ¿levantaría su mano? ¿Sería tan sincero aquí, en este viejo estadio, esta noche? Y diría, hermano Brannan, ore por mí. Yo no quiero, yo, yo no quiero encontrarme con Dios de esta manera. Y recuerden, interceptamos una conversación. ¿Hay algunos aquí que quisieran creer eso y nunca lo han aceptado todavía? Amigo, ¿levantaría su mano? ¿Sería tan sincero aquí, en este viejo estadio, esta noche? Y diría, hermano Brannan, ore por mí. Yo no quiero, yo, yo no quiero encontrarme con Dios de esta manera. Y recuerden, interceptamos una conversación, levantando el teléfono en un cierto lugar el otro día. Y la mujer acababa de entrar, y un hombre le estaba llamando que había salido con ella, y se supone que esta mujer es una cristiana. Y él dijo, ¿toy está dormido tu esposo? Sí, dijo, si él alguna vez se entera, nosotros. Dijo, me da igual. Y un bebito llorando. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden entender? Este mundo adúltero, sucio y obsceno, ha llegado a su fin. Dios va a... No quedará un edificio junto al otro en Chicago, uno de estos días, o en ninguna otra parte. Dios está a punto de derramar ese sexto sello sobre la tierra, abrir ese sello y desatar la ira de Dios sobre la tierra. Pero antes que él haga eso, la iglesia se habrá ido. La novia se habrá ido, no la iglesia. Ella pasará por la tribulación, pero la novia se habrá ido. Su pequeña esposa no pasará por eso. ¿No quisieran ser uno de esos miembros de ella esta noche? Si quieren y desean ser recordados en oración con sus rostros inclinados, levanten su mano. Dios los bendiga. Dios los bendiga. A usted, y a usted, y a usted. Nuestro Padre Celestial, todas las palabras que yo pudiera decir no significarían nada en comparación con una palabra que tú dirías. Yo solo soy un hombre citando lo que tú dijiste. Pido por estos que levantaron sus manos. Dios concédelo.